Bueno gente vamos aquí, vamos a estar usando una lija 80 En el 10 vamos a poner la lija bien Ya estamos Quedo más o menos ahí Quedo bien perfecta Botón prendemos A probarlo de la velocidad Vamos a probarla suavecito aquí También esto es la velocidad más suave En el 1 Este borde ya tiene Ya tiene tiempo Un tau que ya está bien seco Y en sí la lijadora No te vibra mucho la mano Como la otra Yo tengo otra lijadora que compré en Walmart Que me duró más de tres años Todavía funciona Pero hoy tengo que comprar una Una nueva Buena marca Para probarla Vivir en la luz Vídeo Vamos a comer Y ya está bien Vídeo 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 Y ya está bien Gracias por ver el video.